¡Hola chicas! Bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que no me conozcáis. Y para todas las demás, muchos besos y bienvenidas al canal. Y en el vídeo de hoy os traigo pues cómo montar una mesita muy navideña para esta noche buena que está ya, 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 está ahí, ya. Y bueno, en el vídeo de hoy os quiero traer cómo montar una mesita elegante, no muy cargada, para 4 comensales, pero lo podéis poner para 6, para 8, para los que vosotros tengáis. Así que si quieres ver este vídeo y no perderte al detalle todo lo que he montado y he puesto en mi mesa, quédate ahí y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, los vídeos que vamos a estar haciendo, vamos a poner el camino de mesa, lo primero. Yo este año no voy a poner mantel, sino simplemente como la mesa es de cristal, la voy a vestir con el camino de mesa. El segundo paso, voy a estar poniendo estos salvamantelitos, mirad qué color más bonito, es como champán. Y trae sus posavasos, compañeros, estos son de este año de Primark y creo que costaron como 2 euros, 1 euro y algo, 2 euros cada uno. Y lo voy a estar poniendo, voy a montar la mesa para 4 personas. Pues bueno, el primer plato que voy a estar poniendo es el plato llano. Mirad, esta vajilla me la compré en el corte inglés. Es de, pues no sé, pero es bueno, me costó una pasta, pero de porcelana fina. Y en la sección de hogar que ya quitaron hace unos años, la pillé porque trabajaba allí y la cogí con un poco de oferta. Así que mi vajilla es eso, el tono, tiene tonitos dorados, es blanquita, es como mate y brillante, es muy bonita. Y hace unas líneas como en doradito y blanco. Así que le pueden meter, en verdad le pueden meter plateado, dorado, porque le van las dos cositas. Así que primero estamos colocando los platos bajos y ahora pondríamos los de sopa. Vamos a estar colocando el plato hondo. Bueno, yo quiero decir que no soy una experta en... En protocolo ni nada de eso, no sé dónde van las copas ni dónde van los cubiertos. Yo lo voy a poner para que quede bonito. Así que no me juguéis, no seáis malas ni malos. Y aquí pondríamos el platito hondo. El siguiente paso es colocar las copitas. Voy a poner la copa del agua y una de vino. Y la de champán también la voy a estar colocando. Y como centro de mesa voy a estar utilizando la bandejita de Ikea de este año, de espejito. Lo voy a poner aquí en el centro. Le voy a poner estos dos candelabros altitos. Que le vamos a poner una vela adentro. Justo en medio. No importa que sean altos porque como los comensales van justo a los lados, se pueden ver las caras perfectamente y no molestan. Así que para darle el toque más navideño, le voy a estar agregando estos dos regalitos. En el centro de mesa. Y para finalizar, le voy a poner las dos lucecitas de Teddy que he comprado este año. Las dos velitas. Y por último, chicas, mirad, voy a estar poniendo estas estrellitas que son unas pinzitas en madera. Son en madera y tienen un poco de brillantito. Estas son de Teddy también y costaron un euro cincuenta. Y a cada copito le voy a poner la tarjetita con el nombre de la persona. Y lo voy a poner al lado de cada plato para que sepan dónde tienen que sentarse. ¡Gracias! 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 Que paséis una noche, ya fuera de broma, que paséis una noche súper estupenda, que os deseo que todos vuestros sueños se os cumplan, que os doy mil gracias por seguir un vídeo mamá en el canal y que nos vemos muy pronto! ¡Muchos besos! ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.